Salgo del anonimato, prendo un blon y me arrebato Los parcho, los parto, los pongo en cuatro y los mato Los fighters en la calle lo escuchan a cada rato Y las girlies están corriendo cada canción que yo saco G en el beat, el L-O-C-K-I Abran pasos payasos, hagan caso que llego el kin en la batuta Y lo de ustedes se caduca cuando de forma bruta Los barros riman tu hijo de puta Las nenas me llueven, tírenme si se atreven Para chapar el ma y enseñarles como se debe rapear Con temas que van a impactar Ya estoy en el lugar donde ustedes quieren estar Yo no estaba muerto, solo andaba de parranda Con gente que se desbanda como un panda, panda Controlando el juego tengo las bajo las mangas Si eres maliante dime por qué no te mandas, jaja Yo soy el matatán, papá Si no suena ni en su barrio creen que son aranaca Yo río al gasta flow, criminal lirical Porque en cada pista lo mato con mi estilo original Que nadie iguala, el gatillo se jala Amigos en buenas y malas, pa' los enemigos malas Tú sigues de copión, yo sigo siendo el champion 24, 7, 3, 6, 5 sonando cabrón Ya, siempre ando activao, ready para bajar la caserina de flow pesao Wow, los tengo volteao, mientras yo siga vivo van a seguir apagao Esto es bomba, real gasta rap, el fucking estilo más fino que ahora tú vas a escuchar Poniendo tinta a vida, pasión y alma en cada track No como esos idiotas que solo riman por rimar Más pa' allá, el nivel es otra nota Y este represent sale con todo para cerrarle la boca Madafocas, todo está viento en popa Somos lo que somos, no nos hacen las cadenas ni la ropa Son malas verbales, pa' tumbarle los sesos, sesos con estas líneas criminales Sigan copiando estilos, todos me suenan iguales Con el tiempo me he ganado amigos y también rivales Que van a tumbarme, dicen que van a meterme Sigo de pie, sé que bajo tierra ya quieren verme Pero no conozco miedo, sé que le falta huevo Para pisar donde estoy, tienen que nacer de nuevo Así que quítense del medio, voy a quemarlos con fuego A mí no me hacen mis temas, me hace el tiempo que llevo Soy un perro callejero, adicto al dinero Como todo un bandolero, con un flow noventero Un verdadero guerrero de acero, sincero delguero en presente de cero Matando posteros con micro canteros, con mil aficieros Así que evita mejor hablar grueso, ja Que mis versos son perversos, los partos sin mucho esfuerzo Aniquilo cuando rimo, nunca me agilo, pabilo Asesino con mi ritmo, fluyo en cualquier vinilo Así que tranquilos, que loquilla a pino Matando uno por uno con su flow clandestino Salgo del anonimato Salgo del anonimato Salgo del anonimato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!